Así fue que hasta la luna nos quiso acompañar Se instaló como lo hicimos tú y yo en el medio del salón Y el tiempo que no estuvo a mi favor Y un beso que duró Que cuando quise darme cuenta de pronto amaneció Ay Dios, te juro que esto nunca me pasó Si quieres ponte mi chaqueta porque yo me muero de calor Que no me cabe dentro el corazón Que se me parten dos Y el cuerpo no resiste tanto amor de un sopejo Ay Dios, ay Dios Que no se vaya nunca por favor Que no se acabe este momento Que no se pierda en un recuerdo Que sea parte de mi vida Así fue Como el sol nos sorprendió sin avisar Y yo que todavía no lo podía creer Esto no puede ser Es más hermoso de lo que soñé Y venga un beso más Volvimos a la carga una vez más, una vez más Ay Dios Perdona que te metí entre los dos Pero a quién puedo pedirle este pavo Que se me quede aquí Que yo también aquí pienso morir Y un último pavo Ay dime si es que piensa lo que estoy pensando yo Ay Dios, ay Dios Que no se vaya nunca por favor Que no se acabe este momento No, que no se pierda en un recuerdo Que sea parte de mi vida Ay Dios Yo te prometo que la cuidaré Porque esto es lo mejor que me pudo pasar Ay Dios Que no se vaya nunca por favor Ay Dios Que no se vaya nunca por favor Que no se vaya nunca Que no se acabe este momento No, que no se pierda en un recuerdo Ay que dolor Ay Dios Que no se vaya nunca por favor Que no se vaya nunca, 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 nunca Ay Dios Ay Dios Que no se vaya nunca por favor Que no se vaya nunca por favor Que no se pierda en un recuerdo Ay que dolor Ay Dios Que no se vaya nunca por favor Ay Dios Que no se vaya nunca por favor Ay Dios Que no se vaya nunca por favor Ay Dios